¡Suscríbete! El sector turismo se han encontrado en el país belleza que tal vez otras generaciones no las han disfrutado. Y ellos decían, ¿por qué no salir a conocer Honduras? A viajar por Honduras. Ahora que estamos entregando carreteras terminadas, es importante que el pueblo hondureño haga como el pueblo lanchano. Yo estoy impresionado de la cantidad de gente de un lancho que hay que visitar. En Trujillo, por ejemplo, me decían los de Trujillo, la ventaja de lanchano es que nada con muchas tarjetas de crédito y se van a hacer. Pero tan cercano es que estaban, que la gente murió, que no tenían esa conexión. Hace 10 horas van a ir a un grupo de gente de lancho, ahora que es 5 y media, entonces es un acceso muy importante. Y el capital turístico que tiene Trujillo, quiero que lo miren en un contexto. Por ejemplo, Trujillo en sí mismo, pero todas las playas de la zona de Colón. Si a eso le agregamos el circuito, el distrito turístico de la ruta de los delfines, por ejemplo, saliendo de Ceiba a Utila, a Guanaja, otra vez yendo a Cayo Cochino, pero llegando a Trujillo con un muelle que queremos construir ahí, más esta carretera nos da una enorme oportunidad. Y me siento también contento, motivado, porque el sector privado, el turismo nacional, el sector privado local, los alcaldes han estado muy entusiastas con esta idea. Y la idea es que ellos quieran recorrer Honduras y que todo el mundo conozca. No solamente que las calles se están mejorando, que tenemos nuevas calles, tenemos nuevos aeropuertos, otros en construcción, nuevos puertos. También el acceso a las zonas de reserva forestal o de biodiversidad, que también serán zonas turísticas. Ahora también ya está en construcción el distrito de los lagos, que va a quedar a qué hora y media, dos horas del Pantigalpa, a una hora de San Pedro Sula. Unir el lago de Yojoa con el lago artificial del Cajón, Pula Pansá, la zona de Panacamp, que es una zona de reserva. Luego allá en el occidente, la ruta Lenca-Maya, para unir dos ciudades de Copán, con Gracias y también La Esperanza. Luego también el sur. Fíjense que a los capitalinos les va a tomar en un bus, por despacio que vaya. Hora y media, dos horas, para ir desde Tegucigalpa a San Lorenzo. Luego ir a las diferentes cifras, disfrutar de Punta Ratón, de todo lo que es el Golfo Consejo. Yo creo que estamos ante el nacimiento de lo que será el gran gigante del turismo. Lo destacable, presidente, es que el primer mandatario del país está recorriendo esta ruta turística. Bueno, cuando me plantearon los muchachos y la gente del turismo esta actividad, lo menos que puedo hacer yo es acompañar. Ana y yo decidimos acompañar en un tramo hoy, mientras hacemos otras actividades durante el día que teníamos en la agenda, pero también agradecer a los alcaldes que están jugando un rol muy importante, a ustedes los mismos. Porque si no, Honduras no va a conocer de estas oportunidades que tenemos. Y la gente necesita salir de la grande ciudad, o de su aldea, o de su municipio, a conocer, a disfrutar. Y miren, campamentos, poca gente sabe, sospeca en campamentos. Yo porque vengo acá de rato, a comer aquí, a propósito de cosas haciendo muy bien, pero de ahí poca gente lo sabía. Este municipio ha tenido una transformación espectacular, con el ancho de los que va a tener. Hablemos del distrito turístico de Olay, hablemos de Júpiter, de Catacama, del laboratorio, ya de las piezas que van saliendo de Ciudad Blanca, en la pista de la Huacaca, en la pista de la Huacaca, la carretera que estamos arreglando, la infraestructura nueva en Cuevas de Talgua, todo lo que es Boquerón, todo lo que son las zonas de reserva en el departamento. Aquí tenemos algo a explotar todavía. Y esos son ingresos para la gente, son empleos, es más circular. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¡Viva el campamento! ¿Y el campamento? ¿Y el campamento dónde está? ¡Viva el campamento! ¡Viva! ¡Muy bien! Gracias, hija. ¿Qué van a ofrecer aquí? Toscados, catados y fracas. ¿Tienen alguna tienda? 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 Aquí hay para un... Bueno, esto... Aquí se sacan las esencias de la empresa. La esencia es para sacar a montano, 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 etc. Aquí es por tamaño, un espresso pequeño, un espresso largo, un espresso doble, un espresso largo y doble. Entonces, de acuerdo como lo pide el siguiente día más a mi alcalde, yo le tengo que dar un espresso largo y doble. El otro día me dieron el café de él. Lo dormí toda la noche. Y sale de hacerle café a él. Entonces al alcalde le tenemos que hacer para una tienda de 350 gramos de agua. Tengo que prepararle con dos estrellas. Tiene un aeropuerto, una tienda de plaga. Y es que es muy fácil. Sí, es que es sencillo. Tiene un poco de agua. Tiene un poco de agua. Tiene otro poco de agua. Pero volviendo a lo que le decía. Este flujo que va a haber, hay que poner... ¿Qué hace? no solo la gasolina, hacemos como un vasito de agua, y con parqueos masas, para ver si, estamos en el Culeba, y es que no son tan necesarios, también. Pero yo me refiero a la pasada, tiene que haber una bahía, grande, para buses, para carros, porque ya va de esa cantidad. Entonces, nosotros queremos nacer como un centro de conveniencia, entonces, al entrar, el centro de conveniencia, ya tenemos un lugar, un parqueo, y que haya una diversidad, me entiendo, de gastronomía, de tapetes, de aquí, porque es un lugar. Entonces, aquí lo vamos. ¿Le quieren dar la mano aquí? Molina, se llama, presidente. Molina. ¿Esta era Molina? Molina, de una cartera de las orejas. Eso Molina. Yo no conocía a Molina. Sí. El medio del posto, el trago Molina, ¿Vaya Molina? eche el trago eche el trago